Acá muy bien acompañada por la televisión. Muy bien acompañada, mira, con mi marido y mi hija. ¿Qué más puedo pedir? Qué hermosa, eh. Tiene aquí en Salín la nena. Sí, viste, tiene los mismos... Es la cara del padre. Y los mismos ojos del papá. Bueno, vienen a ver chicos al ataque. ¿Son de ver juntas chicos al ataque? ¿Los programas infantiles? Sí, por lo general, si yo ahora le estoy enseñando a escuchar música, bueno, a ver programas así para chicos, porque les llama la atención. Por ejemplo, a Cuseta, que es uno de los personajes, le encanta, y cada vez que baila y canta, ella se copa delante de la televisión. Entonces, igual todavía es muy chiquita. Tiene recién ocho meses, pero es bueno incentivarlas desde chiquita. Carolina, ¿te deja dormir esta bebé? ¿O todavía se levanta a la noche pidiendo la tele y todas esas cosas que tienen los niños? No, vos sabés que sí. Por suerte siempre fue de buen dormir. Hola, hola, Sofía. ¿Qué vas a decir? Sí. ¿Qué vas a decir la gorda ahí? Hola, Sofía. Es de buen dormir, así que la verdad que en ese sentido, muy tranquila, porque durante el día no duerme nada, pero está bien porque juega todo el tiempo. Pero a la noche duerme corrido. ¿Y si nos deja descansar un rato? Sí, si nos deja descansar, por suerte. Carolina, ¿qué tenés pensado hacer en las vacaciones? Arreglar algo de la casa, irte de viaje, descansar, venir a ver todos los espectáculos para chicos. ¿Qué tenés ahí en mente? En las vacaciones de invierno, lo que pasa es que yo todavía estoy muy descolgada, porque Sofía, como no va al colegio, para mí es como que todas las semanas son iguales. Igual quise venir acá al espectáculo de Manuel, porque lo están produciendo los chicos, mi esposo y sus socios. Arreglar el canal. Claro, y bueno, y traerla a Sofía me parece bien. No creo que vaya a ver otras obras, porque la verdad que todavía es muy chiquita. Cuando sea más grande, sí, me va a encantar llevarla, sí. Bueno, vos pediste por último que me digas un vamos a divertirnos, como dice Manuel. ¿Cómo dice? Vamos a divertirnos, viste que la... Él lo imita bien. Hola, Guillermo, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, bien? Bien, todo muy bien. Estaba pidiendo a Carolina si se anima a decirme un vamos a divertirnos a la cámara, ¿puedes? ¿Cómo Cuseta? Como Cuseta. Bueno. Bueno, ahora vamos a... No, no. ¡Vale bien, ven! Vamos a divertirnos, chau, hasta luego. ¿Te gusta que es un programa infantil para los chicos? Yo, conducir, no, por ahora, producirlo. Me parece que, no sé, hay que trabajar durante muchos años, ¿no? Para animarse a hacer algo para los chicos. Pero, por lo menos estar produciéndolo y haber encontrado, me parece, la persona indicada para hacer lo que es Manuel, sí, eso sí me gusta. Bueno, bueno, me han contado que te deja dormir la nena, qué bueno eso, Guillermo, no muchos duermen. Es un fenómeno, Sofía es un fenómeno, divino. ¿Cómo pasó en el bautismo? ¿Bien, todo bien? Muy bien, todo bárbaro, todo bárbaro. Bueno, dejo de molestar y por último les pido un saludo para la gente de Dios, los quería y ellos se juntan, ¿puede ser? Bueno, para Dios, los quería y ellos se juntan. Un beso muy grande. Chau, hasta luego, se nos cae.